Vamos con el primer premio en la Mabalga de Comparsas, la Cazabal 2009, la Bordante de la Mata. Entrega Rafael Nadeo Triste, alcalde de la localidad, a la peña, Primo Manila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rilmo Manila! ¡Rilmo Manila! ¡Gracias! y no han terminado los premios de las compasas o tenemos ahora habrá que repartir a ver cuántos dos toca